Calculo que serían 500 personas. Ahí está. Bueno, vemos que había... Ustedes tengan en cuenta que hace unos meses, Mirta andaba en silla de ruedas. Claro, tuvo una fractura. Tuve una fractura muy complicada. Y en medio de ese caos, entra Mirta Alegra. Apretujada. Entre la gente de seguridad. Enojada estaba. Asustada más que enojada. Asustada, gritando de dolor. La gente le agarraba el brazo, lo retorcía. También, obviamente, estaba el cordón de la vereda. Había una valla en el medio. La tuve que correr. Yo vengo ahí atrás de Mirta. Bueno, acá ya quedé un poco atrás. Ahí está. Pero estuvo cerca de 10 minutos adentro del auto. Sin siquiera bajar la ventanilla. Tratando de ir, esperando que llegue la gente de seguridad. Pensó que se iba a perder el estreno realmente. Entonces, bajó por su cuenta y los que estábamos ahí de... La cara de terror, cara de terror. Sí, está asustada. Sí, no, no. Pero ¿cómo no va tan asustada en medio de eso? Está asustado, Chiche. Los gritos eran de dolor prácticamente, muy asustada. Señores, por favor, que se den mal la grita. Ahí está ahí arriba. Sí, sí, ahí la... Ahora, ¿quién organizó esto? La gente de prensa... Estaba a hablar del llanto, ¿eh? Sí, bueno, obviamente, la gente del teatro contrató a Anita Tomaselli, que se encargó de la prensa, pero había un montón de gente que realmente superó lo que fue la organización. Ahora, igual mirá lo diosa que es que llegó, se instaló... Hizo notas espléndidas, puede haber pasado... Malas salidas, sí, sí, estuvo realmente bien, dijo que no fue nada, que el cariño de la gente casi la mata, que hacía rato que no vivía algo así. Ahí la vemos también adentro de... Sí, pero estuvo todo el tiempo muy enojada. A Pajares me decía que estuvo todo el tiempo enojada al borde del llanto y que no ni aplaudió. Sí, no, no, alguna lágrima se le cayó a eso seguramente, Chiche, porque la verdad que fue realmente criminal lo que pasó ahí. Ahora, ¿estaba previsto que ella viniera? Sí, 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 estaba... Y esta era la manera que tenían de cuidarla. Fue una desorganización total, Chiche, porque la verdad... Ahí atrás está Pablito, ahí atrás... Sí, vengo ahí, de hecho... Haciendo el guardaespaldas. Yo estaba al lado del auto y cuando ella abrió la puerta le digo bueno, baje, Mirta, nosotros la llevamos. La custodiamos. No había gente de seguridad, Chiche, en ese momento. Abrió la puerta de su auto, bajó, la acompañó el chofer de ella y la acercamos lo que éramos de prensa, tratamos de hacer un cordón y de protegerlo un poco, pero la verdad la gente se vino encima y pasó de todo, empujones, cantadas... Ahora, digamos, desde el punto de vista de lo que es el Star System o el sistema de estrellato, digo, muy mala idea la de Mirta de ir a competir en un debut con Susana Jiménez, porque aparentemente tuvo más aplausos, dicen Darín, cuando entró al teatro, que Mirta Alegrán, para el ego de Mirta Alegrán, haberla llevado, digo, muy criteriosa tuvo Moria Kazán, que no apareció. ¿Va a ir otro día cuando nos llama? Mirta fue ese día... ¿Cómo vas a competir con Susana? Pero la fue a apoyar, Chiche, ¿cómo a competir? A apoyar, sí se odian. ¿Cómo que se odian? Pero si van una al programa de la otra, se dicen cosas lindas... Había un episodio en un casino, en Entre Ríos, donde estaban las dos, y estaban celosas porque el cantante iba más a la mesa de Susana que a la de Mirta. Pero, pero... Esas son cosas que hicieron ustedes. Acá yo creo que la quiso acompañar en el debut, había dicho que quería estar ahí, que no se quería perder en este momento, porque la verdad es que Susana... No le creemos. ¿Cuánta maldad que hay acá? ¿Cuánta maldad? No, maldad nuestra, no, ninguna maldad. Son dos señoras. Pero vos que... A ver, vos pensás que para Mirta Legrán es digestivo ir a ver a Susana Jiménez en pleno éxito, brillar con... Pero si Mirta Legrán está en pleno éxito, porque no es que está en la oscuridad y la va a ver a Susana que está en un éxito. 10 minutos, 10 minutos que vos no seas la protagonista, es suficiente para voltear el ego de cualquiera. Me cuesta creer eso. Bueno, te cuesta creerlo, pero... Es cierto, podría haber ido otro día, porque este día la verdad que... Que vaya el día en que ya es rutina, que Susana Jiménez apareció mal día y brilla, obvio, van a saber que el día que vaya a morir le van a dar más bola. No podés competir con Darín, si entra Darín al estreno de Susana Jiménez, obviamente que lo van a aplaudir más a Darín. Más que a Mirta, no. Pero no tenga ninguna leche. Por favor. El público de Susana también es el público de Mirta. ¿Por qué no pensás que Mirta fue por apoyarla a su amiga Susana en el día del estreno que podía estar nerviosa? Se me ríen. Eso era lo que dice, que la fue a apoyar, que no quería perderse este evento, porque una vez que aparece Susana en 20 años en el teatro, ella quería estar ahí ese día. De hecho, bajó sin seguridad. Qué generosidad, ¿eh? Bajó sin seguridad del auto, Chiche, porque no quería perderse ni un minuto. A la hora exacta bajó. Bueno, ok, listo. De cualquier modo, creo que ha sido un despropósito la organización haber sometido a Mirta. Más allá del tema de lo que son los celos o las pasiones y lo que fuera el tema de la competencia, creo que no haber cuidado a Mirta físicamente en una situación de esa naturaleza, que es una mujer grande, como ella misma lo dice, yo soy una señora grande, me parece un despropósito, porque la pusieron en riesgo realmente. Esta mujer viene de estar convaleciente, precisamente en un problema en la pierna, con lo cual yo creo que haber sometido a esto es un alto riesgo. La verdad que podría haber sido muy grave. Pero ahora, Pablito, ¿no había alguien que estaba con ella? No sé, Vidal Rivas, un chofer que se va y busca una de seguridad. Bueno, sí, pero Vidal Rivas también es un hombre grande, no es que la puede... Vidal Rivas no es un pende que la va a poder proteger. Sí, no podemos... Hablar también 500... Estaba cortada la avenida Corrente. Pero ir a buscar a alguien de seguridad del teatro y llevarlo hasta la auto y la saque. Había 4 o 5, pero aparecieron después, ella bajó sola y es como que se enteraron después sin ser.